Si de la partida de la sexta del programa, mil metros la distancia, toma la punta Catacumba. A su costado se ubica en el segundo lugar, Mister Tremendo. A su costado, punta hermosa y por el medio, Natal. Cerca de la baranda, El Adonis. Muy abierto, gana terreno, Pagaré. Recorrido los primeros 300 metros, Mister Tremendo con ligera ventaja en el segundo lugar, Catacumba. Muy cerca, tercera, punta hermosa y muy cerca lo hace Pagaré. En el grupo, marcha El Adonis. Llegaron así a los últimos 300 con Mister Tremendo por el medio y Catacumba a su costado y encima punta hermosa. Muy cerca, El Adonis. Último 150, Mister Tremendo, Catacumba, cabeza a cabeza. Último 100, Mister Tremendo por el medio, Catacumba en el segundo lugar. Faltan 80, Mister Tremendo. Primero, segunda, Catacumba allí en la meta. El tercero, Pagaré. El cuarto lugar para punta hermosa. Luego, El Adonis. Más atrás, Natal. A continuación, remata Colorín Colorado. Gana la sexta carrera del programa el número 5, Mister Tremendo con Ángelo Arias. Gracias.